Hola queridísimos amigos. La globalización de la solidaridad es positiva, pero la globalización de la esclavitud es negativa. Artículos de opinión. Crisis del globalismo. Falta de confianza. Polarización política. Falta de coordinación. Falta de apoyo público. Falta de voluntad política. Falta de consenso mundial. Comenzamos. El supuesto fracaso del llamado nuevo orden mundial es un tema de debate en muchos foros. De hecho, Ariel Prolotario 1 ha expuesto en Twitter 10 razones por las que a su juicio ha fracasado el viejo orden mundial. Estas razones se resumen en la falta de confianza, la falta de apoyo público, la falta de consenso, la falta de voluntad política, el auge del sentimiento de identidad nacional, las disparidades económicas, la polarización política, la falta de coordinación y la intervención militar en algunos países. Definición. Después del final de la Guerra Fría en la década de 1990, se utilizó el término nuevo orden mundial para describir la reconfiguración de las relaciones internacionales y la aparición de un mundo sin la bipolaridad característica de la Guerra Fría. Algunas personas utilizan el término nuevo orden mundial para referirse a un cambio en la estructura geopolítica y económica global. Se sugiere que hay fuerzas poderosas como corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales que influyen en la toma de decisiones a nivel mundial. La teoría del nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado por un grupo secreto o élite que busca controlar los asuntos mundiales con el fin de instaurar un gobierno mundial único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Esta teoría incluye a menudo ideas sobre manipulación política, control financiero y pérdida de la soberanía nacional. El mundialismo, bien entendido, se puede definir como el conjunto de ideas, sentimientos y actos que propugnan y expresan la solidaridad entre los pueblos de la tierra y que tienden a establecer una ley y unas instituciones de carácter supranacional que le sean comunes. Por su propia naturaleza, el mundialismo no es partidista ni política ni confesionalmente. Es también la corriente de pensamiento que adoptan las personas que se identifican como ciudadanos del mundo. Razones. Según haría el proletario 1, una de las razones por las que fracasó el nuevo orden mundial es porque no hubo ni hay consenso sobre lo que significa. Diferentes grupos e individuos tienen diferentes interpretaciones de cómo debería ser y de cómo se debería aplicar. Además, la creciente polarización política en muchos países dificulta la creación de un consenso sobre el nuevo orden mundial y la adopción de medidas para aplicarlo. Las naciones BRICS están en contra del nuevo orden porque quieren poner fin a la hegemonía del dólar. Otra razón por la que habría fracasado un nuevo orden mundial es que falta voluntad política para realizar los cambios necesarios. Muchos políticos y gobiernos están más centrados en sus propios intereses y agendas que en la creación de un nuevo orden mundial. Además, el público es generalmente escéptico ante la idea de un nuevo orden mundial y muchas personas lo ven como una amenaza a su soberanía y libertad nacional. También existe una falta de confianza entre las naciones y organizaciones internacionales, lo que dificulta la creación de un nuevo orden mundial basado en la cooperación y la colaboración. El auge del sentimiento de identidad nacional en muchos países dificultó la creación de un nuevo orden mundial basado en la cooperación internacional. Por eso es difícil aplicar cosas como el nuevo trato verde. Por otro lado, las importantes disparidades económicas entre países han creado un campo de juego desigual, lo que dificulta que el nuevo orden mundial se aplique de una manera equitativa, que gane el apoyo de los líderes que quieren economías fuertes. Además, la intervención militar de muchos países en otros países y los conflictos resultantes no han sido beneficiosos para el desarrollo de un nuevo orden internacional. También existe una falta de coordinación y cooperación entre naciones, organizaciones internacionales y otras partes interesadas, lo que dificulta la creación de un nuevo orden mundial. Señales. Para los que dicen que nunca pasa nada, aquí hay una lista de señales evidentes. El patrón oro está regresando. El Fondo Monetario Mundial del Oro se lanzará el próximo mes. Zimbabue quiere oro. Más de 40 estados de Estados Unidos aprobaron leyes para restablecer los metales preciosos como monedores preciosos como moneda de curso legal. Basilea III comenzará a aplicarse el 16 de enero en los bancos. Está implantada la norma ISO 20022 y es una plataforma contra el lavado de dinero. Irak se deshizo del dólar. China se deshizo del dólar. Más de 100 países se deshicieron del dólar. Rusia puso fin a la hegemonía del petrodólar en la OPEP. Se abolirá el servicio de impuestos internos IRS. La FED no tiene dinero y fue absorbida por el tesoro. La Fuerza Espacial está 100% operativa y tiene de todo. Irán, Egipto, Arabia y Emiratos planean unirse a las naciones BRICS el próximo mes. Predicciones. Predicciones de inteligencia artificial. Más erupciones solares y más fuertes. Se supone que los investigadores encontrarán el año exacto en que un gran meteorito impactará a la Tierra. No lo crean. La inteligencia artificial se incorporará a los coches. Algún tonto logrará crear una IA deshonesta. Será contenido, pero no antes de que se produzcan daños a la infraestructura pública. Podría haber ataques contra los bancos, pero esto llevará a que mucha gente invierta en metales, tierras, etc. Eso podría afectar al sector económico. La diosa Cali se exhibió en el edificio Empire State de Nueva York. Está asociada con el tiempo, el fin del mundo y la muerte. La revista The Economist parece predecir los acontecimientos mundiales en lugar de informarlos. Habla de una división, enfrentando a todos unos contra otros mientras se observa el caos. Las personas se señalan entre sí en lugar de ver a quienes están detrás de esto y quienes lo orquestan. Según una profecía Hopi, entre comillas, llegará el día en que las personas en los lugares altos serán cazadas y viceversa. Los humildes, los cazadores, serán cazados. Esto se saldrá de control. La caza cobrará fuerza y se extenderá por todas partes. El periodo de purificación del que hablan los Hopis coincide con la profecía bíblica del anticristo. Según Mike Adams, los principales medios de comunicación están impulsando un evento de cisne negro que tendría lugar en 2024, diciendo que será un evento de seguridad nacional con alto impacto. Ya están culpando a China, Irán y Corea del Norte preparando una narrativa antes del evento. La forma más probable de tal evento sería un ataque cibernético que derribe el sector financiero o la red eléctrica. Podrían provocar un caos generalizado y un colapso financiero. Los toxicólogos exponen los riesgos de los metales pesados que se encuentran en los alimentos comunes. Newsweek informa que si bien los metales pesados se encuentran naturalmente en el medio ambiente, también se pueden acumular como resultado de los procesos industriales y de la contaminación. Noticias Los principales bancos internacionales suprimen más de 60.000 empleos en 2023. Se expande el conflicto del Mar Rojo al estrecho de Gibraltar y frente a la costa de India. Los suministros petroleros de Rusia a Europa cayeron 10 veces en 2023. Ucrania ataca a diaria la central nuclear de Zaporilla con drones. Unos 3.500 militares de Ucrania recibieron formación en España desde febrero de 2022. Un argelino logra volar hasta Francia en el tren de aterrizaje de un avión. El joven estaba vivo, pero en estado de urgencia ya que sufría una hipotermia grave. Estados Unidos California en alerta por olas que podrían alcanzar hasta 12 metros. Nubes de arco iris extremadamente raras colorean el cielo. Las llamadas nubes estratosféricas polares fueron visibles en el círculo polar ártico y sus alrededores. Observadores entusiastas compartieron fotografías desde Alaska, Noruega, Suecia, Finlandia e incluso Escocia. El estado de Maine también excluye a Trump de la boleta electoral. Trump aparecerá en la boleta primaria de Colorado a menos que actúe el Tribunal Supremo. Dentista demandado en Minnesota por realizar 8 coronas, 4 endodoncias y 20 pastes en una sola visita. Argentina reducirá a la mitad el tipo de cambio de la moneda nacional para combatir la crisis. Millet emitirá billetes de 20.000 y 50.000 pesos por la inflación. Venezuela rechaza la llegada de un buque de la Armada Británica a las costas de Guyana. Maduro ordena al ejército acción defensiva ante la llegada del buque inglés a Guyana. El gobierno de Perú desarticuló más de 10.000 bandas delictivas en 2023. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.